Mi nombre es Lorena Díaz Montaico, vivo en el ejido Unidad de Trabajo, Municipio de Palenque, Chiapas. Estudio en el MSAT3, Santa Fe, Nuevo Canal, Municipio de Pacino, Chiapas. Me gustaría ser, me gusta dibujar y me gustaría ser maestra. Hoy estamos a 9 de diciembre de 2020. El tema es la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso que atrevesa a las personas cuando deben de entender que hay distintas opciones. Diariamente, cada individuo está en situaciones en las que debe optar por algo y esa decisión no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones se activa cuando se presentan conflictos entre varios ámbitos de la vida a los que hay que encontrar la mejor solución posible.